¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo? Y listo para despachar. Gracias. Vamos a prepararnos unos panuchitos. A ver qué tal. Muchísimas gracias. Estamos aquí en Azoquitos, la Chapa Negra, con los tacos en Tudú. Vean por favor el hitazo. Vamos a hacer esa fila y ahorita les contamos qué tal están. Gracias. Gracias. Este es un alambre de arrachera. Le voy a poner guacamolitos. Un salcita. Y para adentro. Por favor, aquí a mí. Delicioso, nos fascinó. Lo voy a recomendar. Ay, qué huevo. Hola, estamos aquí en los elotes servidos La Lupita. Son mis favoritas. Vamos a probarlo. A ver, ¿cuántos es que tortas tenemos en este lugar? Pues aquí tenemos los elotes asados. También tenemos los quites. Elotes servidos y los tostitos. ¿Con mayonesa y queso? Sí, por favor. Estamos aquí en las marquesitas, el niño. Y vamos a probar las marquesitas a ver cómo están. Y vamos a probar las marquesitas. La primera vez, ¿qué va a hacer? No, tú quieras. No, tú quieras. La mía va a hacer theater con plata. Conорд. ¿Qué es la plata? ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Para comer Ellis, más rojas. Es un espagueti con albejas, mentillones y camarones. Tapas al horno y al escolio.